Entre códices, una visión panorámica de la expresión gráfica en el México antiguo. Para muchos de ustedes, la doctora Valero es una académica reconocida. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella actualmente es la directora del archivo del Colegio de Vizcaínas y tiene una larga trayectoria intelectual como miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, miembro fundador del Seminario de Iconografía del México Antiguo, miembro de número de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Sociales y Humanas, miembro del Consejo Consultivo y de Investigación Científica del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, es miembro académico del Seminario de Códices Mexicanos, miembro de número de la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana, ha sido investigadora titular de los proyectos Machillotl, Amoxcali y Teplacuiloli, es miembro fundador del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO, coordinadora del Boletín Guadalupano Información del CPEYAC para los Pueblos de México, ha publicado, tiene numerosas publicaciones, entre ellas tenemos Señores y Conquistadores, Orígenes de la Propiedad de la Ciudad de México, el Códice Koshkatzin, Estudio y Paleografía, publicado por el INAH y la UAP, la Ciudad de México, Tenochtitlan, 1524-1534, su primera traza, Solares y Conquistadores, Orígenes de la Propiedad de la Ciudad de México, los Códices de Huixuatepec, un testimonio pictográfico de dos siglos de conflicto agrario, el Padrón de Fuentes, Historia del Primer Impuesto Predial, la Archicofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, Pasado y Presente, entre otro libro que se llama Entre Códices, que es una edición preciosa con reproducción de facsimilares. Entonces, como ustedes pueden ver, la doctora Valero tiene una producción muy importante, ha aportado en el campo de la historia, de la etnohistoria, de la historia religiosa, entonces me da mucho gusto presentarla a ustedes y darle la palabra para iniciar con ello nuestros trabajos. Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Desde luego empiezo por agradecer este inmerecido privilegio que me han otorgado los distinguidos doctores que han organizado este evento. Doy gracias desde luego a los María Moda. Admirada colega y querida amiga, lo mismo al doctor Bonilla, como también al doctor Gerardo González. A los tres, mi agradecimiento. Empiezo por comentar con ustedes que seguramente estaréis de acuerdo en que uno de los mayores logros alcanzados por las culturas mesoamericanas en su largo y brillante camino hacia la perfección fue sin lugar a dudas el de la escritura. Aquel momento en el que los mesoamericanos lograron manifestar por medio de la escritura, sus ideas y sus deseos, sus angustias o sus ilusiones, pues adquirieron indiscutiblemente uno de sus más preciados bienes, uno de sus atributos más caros. En Mesoamérica, como ustedes saben mejor que yo, la escritura surgió gracias a la inmensa creatividad indígena que, ambiciosa e inconforme, discurrió formas para recoger la palabra y plasmarla de manera que se pudiera ver. Fue un complejo proceso intelectual mediante el cual el hombre de estas tierras tomó la decisión de sacar deliberadamente su pensamiento al exterior y hacerlo visible. Al principio, se trazarían solamente líneas sencillas que tal vez servían para indicar direcciones o puntos y círculos para registrar cantidades. Más adelante, empezarían a representar cosas más complicadas como la fauna, como la flora, como los cuerpos celestes o como la propia figura. Eran los primeros esfuerzos por conservar gráficamente su pensamiento, su palabra. Cabe resaltar en Pero que esta capacidad de transferir lo abstracto en concreto, este portento del intelecto humano que le permitió traducir lo audible en visual, fue logrado solamente por unas cuantas culturas. Entre ellas, se pueden contar orgullosamente las mesoamericanas. Unas cuantas culturas que tuvieron el potencial necesario para realizar dicha magnificencia. Ellas, las culturas mesoamericanas, tuvieron el genio para diseñar de manera autónoma su propio sistema de registro gráfico, como vamos a ver en este coloquio, que está dispuesto a centrar su mirada en torno al discurso de la imagen en Mesoamérica. Fueron los pueblos de este continente los únicos, los únicos, que lograron, como ha dicho León Portilla, encerrar la palabra dentro de un enjambre de signos. Por eso él ha dicho, con toda la razón, que México es una sierra de libros, a lo que yo me atrevería a añadir que es una amostlali. Sabemos con certeza que en Mesoamérica se escribió desde el clásico temprano, estamos hablando de todos de mil o mil quinientos años. Hay testimonios indiscutibles de la presencia temprana de un sistema de escritura en México, por ejemplo, en Teotihuacán, con el hipódice este que encontraron en un entierro en el mirador en Jiquitilas, en Chiapas. Y lo mismo se puede decir de los hallazgos arqueológicos de Copán. Y aunque, claro, la antigüedad de estas piezas impide leer su contenido, de todas maneras sirven para demostrar la presencia escrituraria muy temprana en esta parte del mundo. Por si fuera poco, abundan los comentarios de los cronistas a este respecto, los cronistas españoles, empezando por Pedro Márquez de Anglería. ¿Se acuerdan? A él lo consideran el patriarca de los historiadores de América. Como ustedes saben, él fue el primer europeo que recogió la historia de este continente. Y lo hizo desde muy temprano, porque siendo miembro del Consejo de Indias, como eran, a él le llegaban directamente las primeras informaciones del proyecto americano. Él conoció a Polón, a Mérico Vespulcho, a Magallanes, pero aparte de estos grandes navegantes, hablaba también con los soldados, con los evangelizadores, con los anónimos burópatas que regresaban a España después de haber estado aquí en las nuevas posesiones. Uno de estos burópatas, que había sido alcalde en el Darien, se presentó un día con él para entregarle su informe, una suerte de reporte, seguramente formado con una gran cantidad o una buena dosis de anécdotas de la vida diaria. Una de estas anécdotas le llamó la atención a Anglería al punto de que impresionado la metió íntegra en sus famosas décadas del Nuevo Monzo. Corrales le contó a Anglería que estando un buen día leyendo un libro allá en el Darien, se le acercó un indio desconocido quien, señalando el libro de Corrales, el libro que estaba leyendo Corrales, le preguntó que ustedes, los españoles, también tienen libros, tienen símbolos para comunicarse con los ausentes. Seguramente, ustedes estarán de acuerdo en que no hace falta una gran perspicacia metodológica para vislumbrar a través de esta anécdota la firme presencia de una cultura libresca en las tierras del América del Norte. Tan es así que una de las grandes sorpresas que impactaron a los españoles en sus primeros contactos fue descubrir que los indios escribían y leían y tenían libros. Sorpresa que se revela con toda realidad en los escritos de la época Cortés, Bernalías del Castillo, López de Gómara, Mendieta, Las Casobías y tantos otros mencionaron en tonos elogiosos los libros de los indios. Motolinía, por ejemplo, comenta que los indios tenían escritas sus leyes con caracteres o figuras, dice, a ellos muy inteligibles, subrayando que este modo de escribir era igual al que tenían los muy sabios egipcios, lo que es francamente elogioso. Sagún, por su parte, habla de, bueno, todos lo conocemos, enorme cantidad de comentarios al respecto, Fray Diego de Ganta igual, en su relación de las cosas de Yucatán, dice que los indios de esas tierras acostumbrados a registrar su historia y oigan estos sus ciencias. Se estima que la riqueza documental de los mayas incluía libros de medicina, de historia, de astronomía, de cronología. Y por supuesto de religión. Pero además, Landa comenta también que los indios usaban estos libros para ordenar sus cosas, para entenderlas mejor. Lo que he visto desde ahorita en el siglo XXI les indica la presencia de una verdadera sistematización del conocimiento autóctono. Por si fuera poco, el mismo Landa sigue contando que con sus letras enseñaban lo que revela toda una estructura metodológica pues hombre, muy académica. Porque aparte de recoger de manera sistemática el conocimiento, lo impartían. Se cree que los mayas tenían bibliotecas en toda forma. Landa mismo comenta que les habían encontrado de grande número de sus libros. Cabe recordar que los mayas se van a empezar de haber generado la tradición escrituraria más prolongada del continente. En el que empiezan a vivir ellos tal vez alrededor del siglo III. Y algo parecido sucedía en las zonas bistecas y por supuesto en el altiplano mexicano y seguramente también en las culturas de la costa como vimos ayer en la exposición. También pues está en el Instituto de Antropología. Lo que se comprueba además con solo mirar el entorno un poco antes de la conquista. No es casual el florecimiento de una industria papelera de gran pujanza. Era una industria que estaba en plena productividad al momento del contacto. Sabemos bien que a Tenochtitla llegaban constantemente remesas de papel de los centros productores como Cuernavaca o Aztepeca. Allí está desde luego la matrícula de Tribunzo en Mendoza que ha estudiado tanto la doctora Mora. No es casual tampoco el desarrollo de una eficiente industria química que se basada en tres clases de materias primas las vegetales las vegetales las animales y las minerales tanto los químicos mayas como los novos o los mitecas o seguramente los de las culturas de la costa lograban producir toda una gama de distintos colorantes altamente especializados. Había unos para las artes pictóricas otros para la industria textil otros para las lacas y por supuesto los de los flacuilos los que usaban ellos para los pobres para finales del siglo XV y principios del XVI los químicos indígenas habían desarrollado una industria de química con la suficiente capacidad como para proporcionarle a los flacuilos toda una paleta variadísima. Como es evidente el desarrollo de una industria de tal finza respondía a una demanda muy fuerte. Sabemos de la existencia de colecciones documentales riquísimas hasta el momento del contacto ahí está lo de Juan Bautista Pomar que describe entusiasmado el archivo general de Texcoco que estaba en el palacio de Metzabalco y otro es seguro que en Tenochtitlán deben haber tenido varias amoschcali tanto en el Tecpan donde se encontraba la sede del Alto Cabio como tal vez en los templos de los distintos jacubis de la ciudad. Vamos la intensa vida política fiscal y religiosa de la capital mexica si lo indica por no hablar de la Mixteca y del occidente de Oaxaca y de la región poblano-tlaxcalteca y de las culturas de la costa. Y si seguimos con la lectura del entorno salta a la vista también en la lengua la calidad letrada del México antiguo ahí está Molina en su diccionario en su vocabulario recoge un mínimo de 20 distintas palabras altamente especializadas referentes a los libros está no consta tan especializadas como Amoshoake que quiere decir experto en letras según lo traduce como hombre entendido en las piezas antiguas o Amosplafuilo escritor o Amospoani lector de libros y tantas y tantas y por supuesto Amospani y Greville lo que intento poner ante la consideración de ustedes es que la suma de todas estas manifestaciones culturales demuestran la indiscutible presencia de una erudición plenamente electrada en el México anterior a la conquista fue tan rica esta sapiencia esta disciplina estructuraria de los mesoamericanos que tuvo expresiones diferentes en las distintas zonas que en que se estaba produciendo por ejemplo en Oaxaca pues escribían diferente a a a a a a a las otras zonas de suerte que se desarrollaron distintos estilos o distintas corrientes pictográficas emanadas cada una de ellas de sus propias necesidades de sus muy particulares estímulos de su propio entorno y si bien es cierto que el grueso de la escritura indígena estaba concebido en torno a una estructura muy compleja en la que jugaban un papel perfectamente preestablecido los símbolos los colores los personajes también es cierto que entre los códices y las distintas regiones había diferentes importantes había distintos estilos escuelas propias y varias corrientes plásticas que se habían ido desarrollando localmente a través de los siglos empezamos por la escuela maya que logró alcanzar una extraordinaria elegancia a base de una línea muy fina que recogía con precisión todos los detalles de las figuras los rostros el vestuario incluso las actitudes y la movilidad de los personajes pero usaron el color con discreción mientras que en los códices mixtecos se daban color una importancia toral pero la figura humana se concebía más estática y con cierta discordancia desproporcionada con la cabeza mucho más grande que el cuerpo desproporcionada pero incluso entre los mismos códices mixtecas había diferencias los grandes contrastes paisajísticos del occidente de Guajaca influyeron en la creación de una plástica enteramente propia con características distintivas pero aparte de su sensibilidad frente al paisaje también incluyó fuertemente en ellos el entorno político al punto de que centró la escritura en torno a la historia de las dinastías de Tilantongo y Teosacuál como bien sabemos todos es decir la importancia de las familias nobles de la misteca adquirió tal dimensión que acaparó la atención de sus códices monopolizó la tendencia en los que se relata con lujo de detalles todo el devenir de los nombres sus nacimientos sus matrimonios sus defunciones mientras que los códices del llamado grupo Borja muy similares a los de la misteca en cuanto a iconografía y reglas generales de escritura difieren de estos porque el tema tratado en el grupo Borja es eminentemente religioso es decir los 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 del Borja son libros de religión mientras que los de la misteca son libros de historia esta diferencia temática provocaría que la organización del espacio y toda la estética resultara enteramente distinta la composición de los libros de exposición del grupo Borja se hizo a base de presentar espectaculares ilustraciones de dioses rodeadas por cuadretes que encerraban los los las distintas fechas calendarias los libros mistecos por su parte como he mencionado muestran a una serie de personajes lujosamente atallados marchando en una ordenada interminable secuencia histórica por razones evidentes el resultado plástico difiere entre ambos por otros lados se sabe también que los centros de producción de códices no nada se tocaban distintos temas cuentamos por línea de cinco clases de libros diferentes los de los años que serían así le dicen los de los años que serían los panalámatli a los que sagún y llama martirologo y remis y mión xutlapogolamati eran seguramente como agendas o almanaques en donde se registraban las fechas importantes litúrgicas luego estaban los libros de las fiestas que tal vez servían para ordenar la logística de los grandes festejos había también parece ser porque no los conocemos libros de los sueños lo dicen motolinía pero ni siquiera lo mencionan ni molina ni remis y no otro grupo serían los libros de bautizos y otro más los de augurios para el matrimonio pero además de estos que dice motolinía sabremos bien que hubo por este que hubo otros que fueron de crucial importancia para la administración fiscal de Tenochtitlan imposible olvidar por supuesto también los mapas de los que ayer vimos una riquísima muestra seguramente que los mapas las cartas geográficas fueron vitales para el control imperial de Tenochtitlan los mexica concretamente deben haber tenido un dominio de la geografía lo suficientemente preciso como para poder controlar los señoríos tributarios o para poder trazar nuevas invasiones a las provincias independientes hay referencias que hablan acerca del mapa que Moctezuma le entregó a Cortés en el que estaban marcados los yacimientos de oro lo que indica que manejaban técnicas cartográficas y vuelvo al caso de noche también la exposición que está aquí frente al Instituto de Antropología es una muestra fehaciente de ello es decir había libros de religión de gran malía pero también los había de temas terrenos libros de negocios de política de economía lo grave lo incomprensible lo paradójico es que al mismo tiempo que se estaba dando ese inmenso esfuerzo intelectual esa creatividad escritura junto a esas finesas convivía una serie de elementos nocivos que se ocupaban de destruirlos si por un lado los intelectuales mayas y los sabios mixtecas y los eruditos nahuas pensaban y estudiaban y escribían al mismo tiempo por distintos motivos sus libros se destruían ya desde tiempos discos y como ustedes saben el cuarto platuano y de México el gobierno de Noche mandó confiscar y destruir todos los códices existentes porque no le convenían políticamente perdón fue una destrucción que obedeció a intereses políticos encaminados a reforzar el sistema autoritario de los platuanes y se logró algo similar luego pasó con Montezuma Chocoyot sin que quiso hacer modificaciones en el calendario y para eso destruyó lo que había por no hablar de las destrucciones ocurridas durante las campañas militares que abundaron en Latinoamérica durante el siglo XV luego con el impacto de la conquista lo que se perdió es lo que no tenemos ni idea empezando por el vandalismo que acompañaba las campañas militares la rapiña era parte importante del botín de guerra todo lo cual debe haber provocado pérdidas documentales gigantescas una de las más dramáticas de las que tenemos noticias pues fue la quema de las colecciones de la Coruaca en manos de los plasfaltex que acompañaron a Cortez cuando la conquista de la Pepe en Ashkizla en esa ocasión se quemó todo no quedó nada de la biblioteca de una de las cortes más ocultas de su tiempo más adelante a lo largo de la colonia el acervo documental de los indios desapareció casi en su totalidad porque además de las pérdidas de las rapiñas de la guerra pues hubo también las purgas de Covis cuando la evangelización decía Landa que precisamente porque eran muchos sus libros y porque en ellos había superstición y falsedades del demonio por eso dice se los quemamos todos lo dice Landa esta medida tan radical tan agresiva tan de veras horrenda pues desplomó por supuesto la moral de los indios los lastimó los ultrajó íntima y profundamente pero más allá de lo que ellos hayan sufrido más allá de su dolor y su desaliento el gran daño se le hizo a la historia porque con la desaparición de los acervos pues se generó un trágico vacío en el conocimiento de una de las culturas más finas que haya producido el hombre como es la mesoamericana sin embargo también para fortuna de la historia tras la intensa crisis provocada con el contacto con Europa los indios se sobrepusieron administraron el sufrimiento manejaron la adversidad y se enfrentaron a los nuevos retos y siguieron escribiendo es decir a pesar de toda la escritura indígena no desapareció lo que llama la atención tomando en cuenta que si desapareció la escritura la arquitectura y la escultura por ejemplo y la pintura la escritura no solo no desapareció sino que tomando nuevos bríos siguió adelante al punto de que no solo se siguió escribiendo sino que se escribió mucho y con elegancia y con fineza y con distinción solo que ahora escribían de maneras diferentes con otras formas con distintos coloridos sobre otros soportes y es que en otra época eran otros los retos las necesidades las demandas de un nuevo entorno político de nuevas estructuras sociales y económicas que requerían de otras respuestas lo que los tlacuilos aquellos distinguidísimos especialistas del mundo indígena supieron entender es decir con verdadero sentido analítico la intelectualidad indígena se percató de las exigencias de su momento y desplegando una verdadera capacidad de síntesis añadió a su antigua creatividad el arte escriturario de España lo que provocó que los antiguos tlacuilos dominaran la escritura occidental en las palabras los tlacuilos de antes interesados en las nuevas técnicas las procesaron las asimilaron y tomando de ellas lo que les interesaba las mezclaron con sus propias formas autóctonas y en ese en ese proceso crearon un nuevo arte de escribir una nueva forma de comunicación enteramente propia original e inédita la que hoy conocemos como los jodes coloniales se trata de manuscritos plenamente biculturales hechos por especialistas de gran sensibilidad con un sentido histórico que tuvieron la capacidad de conjugar dos artes en un mismo papel el de tradición indígena a base de pictografías y el europeo con la caligrafía occidental y si antes habían escrito libros rituales adivinatorios calendarios solo estaban escribiendo catecismos y si antes habían escrito libros de historia ahora el tema histórico se seguiría tratando por los vencidos pero ahora como un intento de sobrevivencia de autoconfirmación de permanencia con un íntimo anhelo de identidad allí están la tira de la peregrinación las catitas en el post-cats y tantos otros y si antes de la conquista se habían escrito libros de tributos pues sobre el tema económico se iría mucho más allá ante el desmesurado interés de los conquistadores allí está el Mendoza de la doctora Moar el chavero de Guadalcoxin con la matrícula de tributos y tantos otros y si antes se había usado el amate o las pieles o los lienzos de algodón pues hoy a estos se les añadiría el papel de Castilla también es así que desde muy pronto en los mercados de la ciudad había tratantes especializados en papel en distintas clases de papel de Castilla no podía ir a comprarles a ellos los distintos tipos el blanco el parado el grueso el delgado lo que indica que se estaba escribiendo mucho la prueba es que uno de los rubros más importantes en lo que la Nueva España estaba gastando era en comprar papel de Europa como es evidente vamos lo que yo quiero señalar en este foro es que la escritura indígena no solo sobrevivió sino que generó un nuevo arte escriturario esta reunión de habilidades de talentos de saberes dio como resultado también el desarrollo de varias escuelas como antes lo había habido Robertson habla de la escuela de México por ejemplo que dice acepta inmediatamente las nuevas formas europeas con la facilidad de un ecléctico había también la escuela de Texcoco que esta contrariamente a la anterior defendió con vigor su indigenismo o la de Tlatelolco fiel heredera del colegio de la Santa Cruz hoy se cuenta con cerca de medio millar de códigos coloniales algunos rebordados en repositorios mexicanos mucho más en colecciones del extranjero lo que duele sea como sea estén donde estén este conjunto de piezas invaluables sirven para recordar de las habilidades de un pueblo que tuvo la capacidad de desarrollar de una manera enteramente autónoma el arte de escribir de descubrir formas para hacer ver su pensamiento su palabra y es en torno a esto a este portento del intelecto humano que hoy se han reunido en este recinto especialistas distinguidos con la intención de entender a cabalidad la imagen mesoamericana de penetrarla de descubrir sus secretos porque a pesar de los esfuerzos centenarios de tantos y tantos intelectos todavía guardan celosamente entre sus formas grandes secretos grandes enigmas en sus colores en sus interrelaciones plásticas en su interacción espacial incógnitas que nos preocupan y que aquí en este coloquio se van a a descubrir valgan estas breves palabras para de antemano palentar y aplaudir los afanes de los que van a trabajar estos dos días afanes que ciertamente nos van a acercar a esa meta tan deseada en la que estamos todos empeñados que es la de conocer mejor el ayer de México muchas gracias gracias